muy buenas amigos de la noche americana soy daniel lobato y aquí estamos una semana más con una nueva videocrítica en este caso vamos a hablar de kingsman el círculo de oro secuela de la película que en 2014 dirigiera mafibán que repite en esta ocasión y que nos presentaba a una especie de agencia secreta clandestina ahí en el reino unido que trabaja un poco al margen de resto de organismos oficiales y que se caracterizaba por el por ese aire de gentleman que llevan sus personajes y la alta tecnología de todos sus dispositivos la primera película contaba con partida de un cómic de mar millar y de gibbons y esta segunda parte ya se desmarca de lo que es el universo comiquero principalmente porque no ha habido secuela en cómic ahora mismo y más cómic está editando también una secuela a rebufo de lo que es la película pero cada una de estas dos secuelas tanto la del cómic como está en cine van por caminos totalmente diferentes así que es una especie de salto al vacío de mafibán y su equipo de guinistas y de productores porque no tienen ya ese referente milleriano para poder avanzar con lo que es la historia sin entrar en mucho detalle para no desvelar tampoco de demasiadas cosas de la película la trama sigue sigue la escena marcada por esa primera película tenemos una estructura que se asemeja mucho a la otra y estamos por así decirlo ante el caso típico de secuelitis es una película en la que vemos que si la primera parte funcionaba si el público salía contento porque ofrecer algo diferente porque irá al original vamos a repetir la estructura pero metiéndole más dinero y actores más conocidos para que tenga toda una apariencia mucho más grandilocuente mucho más pomposa pero al final si rascamos un poco vemos que la historia es básicamente la misma aquí volvemos a encontrar no volvemos a encontrar con tarot negerton que sigue el camino que le había marcado el personaje de colin ferth en la primera parte y bueno se ve ante una situación que le supera y que le lleva a unir sus fuerzas con con la variante de los kingsman en eeuu ahí hay mucho hay mucho cachondeo hay muchas coñas en ese sentido porque si bien los británicos siguen ese tópico de ese caballero inglés gente muy elegante muy bien vestida que sabe hasta cómo hay que comer delante de la reina en eeuu hacen lo propio con lo que son los cowboys y tenemos a personajes como chenny tatum con ese acento tejano supermarcado y vestidos como cowboys con sus látigos con sus lazos destilando whisky se juega mucho con esos tópicos con eso con esos clichés y arquetipos para para formar lo que es esta esta kingsman norteamericana como decía la película sigue muy bien lo que es la senda de la primera parte hace mucho que años a la película está todo muy bien hilado de hecho hay algún ejercicio de retocontinuidad para poder justificar determinadas acciones y situaciones como la vuelta a red y el de de colin ferth que tal como acaban en la primera parte parecía que no volvería pero bueno ya como hemos visto tanto los trailers como en los pósters sabemos que va a volver y su presencia se hace notar desde el minuto uno tanto cuando no está en pantalla teniendo en cuenta que es el gran mentor del personaje de taron agentor egerton como cuando está también en el centro de lo que es la acción destacar también la participación de chanin tatum destacar en el sentido negativo porque uno cuando cuando ve la promoción que se ha estado haciendo de la película la importancia que salva el personaje pues una espera que vaya a ser un personaje de suma importancia pero se queda prácticamente en un cameo aparece en un par de ocasiones y si nos queda un poco descafeinado sobre todo teniendo en cuenta el carisma que destina que suele destilar en este tipo de producciones y la vis cómica tan marcada que tiene como ya pudimos ver por ejemplo en las dos partes de infiltrados en clase con su secuela infiltrados en la universidad pues uno esperaba a lo mejor que pudiera tener una presencia mucho más acentuada y poder desarrollar todas esas características que nos tiene acostumbrados pero bueno ya sabemos ante el tipo de película que estamos si funciona seguramente haya una tercera parte y y en ese caso posiblemente le podamos ver ya disfrutando de ese papel mucho más en una extensión mucho mayor él así en términos generales la película está bastante bien se disfruta mucho le falta un poquito quizá ese es humor es humor negro de la primera parte si lo seguimos teniendo presente pero al no tener ya la figura de marmilla al no tener ese referente comiquero pues se nota un poco esa falta de frescura se nota que hemos dejado un poquito de lado todo ese humor más más macarra que insisto sigue estando presente pero lo que más interesa son esas escenas espectaculares esa acción de desmedida que no está mal tampoco pero falta lo que como digo ese punto canalla que tenía la primera parte y ahondando en ese en ese espíritu de de seculitis que tiene la película y al mantener esa misma estructura se pierde un poco lo que es la frescura que tenía la película así en definitiva estamos ante una película bastante disfrutable que sigue el camino marcado por su antecesora pero ahora que quizá le falta esa frescura le falta esa chispa que se va acentuada también por una duración excesivamente larga estamos ante una película de dos horas 20 minutos que sin aportar ninguna novedad reseñable pues se puede hacer en algún momento extremadamente agultado y ya como como apunte final siempre es un placer ver a julian mure en pantalla y más cuando hace de villana en un papel en el que en el que se le ve muy cómoda y disfrutando de ese papel villanésco enfrentándose a nuestros kings man y y y Gracias.